El Deportivo Independiente Medellín arribó el 11 de abril a la mitad del mundo para jugar ante Melec el 13 del cuarto mes por la fecha 2 de la zona 3 de la hora con Mebol Libertadores Brits. El Poderoso de la Montaña hizo esta tarde el reconocimiento del George Cowwell, escenario en el que se llevará a cabo el partido entre el medallo y el eléctrico. En el epílogo de la jornada, el decano entrenó en la Ciudad Deportiva Carlos Pérez Perazo. Allí desarrolló una práctica en la que predominó la activación física. El Orgullo de las Montañas ya está listo para un nuevo desafío en el máximo certamen de la América que nos cobija. 17.30 horas del Jueves Santo, la cita para un partido imperdible. Vamos en Medellín, te queremos mucho.